Música Hola amigos de la Jena, aquí estamos otra vez con... No hay oxígeno, no es necesario, no necesitamos oxígeno Y seguimos con la partida que dejamos el otro día, que estaba super mal Y nada, no, no he hecho nada, le dejé como estaba y me deprimí Y nada, vamos a ver si tiene arreglo o mueren todos, no lo sé Va, allá vamos ¿Qué pasa aquí? Ahora No me acuerdo de algo, tío Se supone que tengo cuatro muñecos y ¿dónde están? Ahora están andando, vale Bueno, teníamos de investigación, no sé qué teníamos Teníamos tantas cosas por hacer Ah, bueno, íbamos, estábamos viendo esto, de verdad Que estaba todo rojo, nos estábamos muriendo Del puto asco Bueno va, a ver qué tal Si esto tiene arreglo, nos moriremos De asco No sé, tío, esto A ver Esto lo quiero quitar Directamente yo esto voy a poner así Y a ver si esto lo Son capaces de cerrarlo Estos escaraperos Solo tengo cuatro, tío ¿Y dónde están los otros? Aquí Vale Creo que Esto, a ver ¿Cómo es? Esto te dice lo que comen y todo eso A ver No se me ve la pantalla entera, tío Aquí, aquí Esa me lo puedo dar al trabajo Combate A ver José investiga Y esto es verdad Que no investiguen nada A ver Arte Compostadora Masaje Hidro No sé qué Esto es para reparar Que no tienen Entonces No sé, no sé, tío Vamos a quitar de cocinar Cocinar Dejar a esta solo Vale No sé Cosecha, vale Barrer, vale Construir Regar y cavar Vamos a dejarlo así Más o menos A ver si Quiero que acabe en esto, tío Se han hecho espolvo, eh ¡Se han hecho espolvo! ¿Cómo era, P? Y vamos a subir esto, tío A ver si hacen algo Me tienen negro, tío Ahora ya no investiga nadie No, esto está todo el rato Haciendo el snorkel ¡Se me da igual! A ver Vamos a quitar Esta, esta Esta, esta Esta ¿Qué le creen que hagan esas? No sé bajar abajo Aquí ¿Qué estamos haciendo, tío? Ni me acuerdo A ver ¿Qué tenemos de grifos? Puente Es que no tengo nada Así que mole, tío Puente de tubería Ni idea A ver Útiles Compos Estoy igual si me vendría bien ¿Dónde pongo todo eso, tío? Vamos a poner aquí arriba Vale ¿Pero las macetas? ¿Había macetas en algún lado, en comida? Esto me interesa hacer, tío Joder No soy especial, tío A ver Esto da oxígeno o algo, tío O por lo menos para cosechar algo A ver si las puedo plantar o algo Esto se me está Me da algo bien loco, tío C 9 Subimos esto Venga, vámonos Esto me interesa abrirlo también Esto tiene Joder, así creo que he contaminado Y esto Es que no tengo nada, tío Bueno He sido de carbono Oxígeno Muy respirable Aquí Bien, tío Pero Cuando queréis que me hacéis esto, tío No hacen nada Que le va Venga, hacerme algo Como veis Está jodida la cosa, tío Voy a picar esto también Así mismo Cuando quieran hacer algo Que lo hagan, tío Qué pesado con hacer eso Eso me da igual Esto de hecho lo voy a quitar Lo voy a romper Lo voy a romper y voy a pasar de esto No, eso no Esto Ya está Es que voy a quitar Eso es un poco la velocidad Porque La velocidad de pedo Vale, fuera Ya está Me tenéis harto, tío Tengo comida No tengo nada, tío Si llega algún astronauta De estos Los replicants A ver estos, tío Los puedo matar a todos Atacamos A ver quién ataca Nadie Este se lo va a comer a mordiscos Qué volares Atacar, atacar, atacar No dejemos a nadie Ahora que ha caído ahí, tío Acabar estado Acabar estado Acabar estado Construcción 0, acabar 0, humanitas 8, atlética, aprender Expediciones De que despedir De que despedir Este brillante no ha sido asignado A ver Este brillante no ha sido asignado A ver Este brillante no ha sido asignado A ver Qué tal No sé Me hago el loco Ahora vamos a quitar A quitar Toda estas Lo vamos a subir aquí arriba Aquí arriba Ahora sí podemos hacer algo Para poder respirar ¿Vale? 9 Venga, vamos Tengo cuatro Están jodidos jodidos, tío No tienen comida No tienen nada Viertos de hambre, colega Es que no da, tío Qué partida chunga, colega Me ha tocado No sé, tío Estoy volviendo loco No, aquí podemos hacer mierda Las de estas Esto ya lo tengo Oh, está hecho polo Oh, rabido Hostia Voy a darme Supongo que tengo cuatro, tío Eso está muerto frío Vale 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 Bueno, por fin Están haciendo esto Que quería hace mil años Aquí tengo Respirable Y contaminado Tienen que acabar Todo, hostia Vista la polla Solamente todo Si lo dije Tato rojo Moriremos Moriremos pronto Esto está vacío, tío Ahora que pongo Investigar, tío Paso de las, tío Agua Cosión de Presivización Nureación y temperatura No sé, tío Vamos a hacer esto A ver A ver si hacemos algo Están cavando aquí un poquito Por lo menos Una seguida Es que creo que puedo cosechar ¿No? Pues comida A ver Las plantas estas Si puedo plantar algo, tío Necesitaría Pero bueno Es lo que les da la gana Aquí Bien Bien Yo lo podría hacer A ver Si sale algo ¿Vale? Pero esto aquí Y esto Lo podemos liar Parda aquí A ver si Llenamos todo esto De agua Venga va A ver A ver ¿Qué hacéis? Locos No sé cuánto tardan Han venido Otro, tío De estos No mordís Cosas Cosas Tío Creo que es del hambre Que tiene, tío De agua A ver cómo están De estado 29 Estresados a tope Askiz para ordenar Vale, no sé Ahí vamos a poner Un salmario De estos Que se los quieran hacer Para guardar Toda la mierda Que están echando Tengo uno aquí lleno Uno, dos Sí, necesito Esto lo vamos a hacer bien Eso porque ahora llega Llega el agua Hasta aquí arriba No tengo ni idea Esto A ver cómo ha pasado Bueno, pues Está todo jodido Que no es este cacho De aquí Qué guay Y qué bien Esto ni siquiera tiene Vamos a hacer aquí Unas escaleras Necesito algas, tío Justo aquí Vamos a intentar Hacer esto ahora No se va a desbordar Hasta aquí Vale Nada Seguimos Estrés a tope Vale Esto podemos meter Todo Todo Y todo Vamos a abrir esto Yo si puedo coger Todas estas cosas Luego las plantaré aquí Si me dejan Si puedo plantar Sí Planta Ok Planta Ok Planta Ok Planta Planta Ok Y planta Ok Esto ya A ver si me da oxígeno O algo Tío Aquí podría hacer lo mismo Esto no Esto que hace Convierte las algas En oxígeno Ya pero es que no No sé Vamos a coger a otro de estos Uff Pachucho Un cagador cateta Tío No cava Vale Y que haces Construcción Este cava un huevo A coger a este En que sea gilipollas Aquí creo que puedo barrer Vamos a barrer esto Y fregar también Estas cosas hay que matarlas Tío Vale Se lo han cargado A ver si plantamos esto Esto también Y Algo más Que hacer Ven aquí Yo también puedo hacer esto No sé qué me dice Bueno Ya están plantando Aquí Creo que podía poner A ver Gros No sé si poner A ver Más mini baterías De estas A ver si Así 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 me hace caso Esto Lo voy a aprovechar Tendría que encontrar oxígeno, tío, en algún lado, pero es que no hay nada. Está tan jodido, tío. Bueno, el único sitio, aquí no pasaría nada, pero es un vacío. Bueno, no sé. Esto está muy bien hecho, mierda, tío. Está tan jodido. Es imposible, colega. Vamos a poner los caldes. No da bien pasar nada. Eso que suena ahí a todo, hostia, ¿qué es? Hemos abierto esto. Esto se está llenando, ¿vale? Necesitamos... Necesitamos algas, tío. Está hecho vuelvo, tío. Es una alga. Esto estaría bien. A ver, vamos a hacerlo pequeñito. Y luego subiremos para arriba. Y para arriba. Aquí ponemos una escalera. Aquí haremos... Aquí haremos... Así que eso sí va a llegar a la fea. Vámonos. Esto cada vez está peor. No hay manera de arreglarlo, tío. No está investigando a nadie, ¿no? Es que se te comina. Las esporas, ¿esto qué es? Pasan, han sido infectadas las esporas bien en zona pésica. Bueno, pasan. Queremos algas, tío. Para que esto reviva. Bueno, no sé. A ver, el oxígeno... Tendría que poner de estos. Esto no sé si lleva un chúfer. Sí. Entonces podría pasar el chúfer por aquí. Por aquí. A ver, está aquí. Está aquí. Está aquí. A ver. Esto lo podría quitar. Y bajarlo por aquí. Ahora sí, ¿no? A ver si me hace esto bien. Y todo esto. A ver si me lo quieren hacer. Sonidos de la guitarra, tío. Bien. Está jodido esto, tío. Creo que se me ha muerto uno, ¿no? ¿Esto no lo puedo coger? No lo sé. De estas podría poner más. Si me acabo de creer es un comida. Vamos a intentar cazar las todas. Cazar como un cuarto, ¿no? ¿No qué? Qué estrés, tío. Y no hacen nada. Y no hacen nada, tío. Están midiendo el cable por ahí. Están midiendo el cable por ahí. Están midiendo el cable por ahí. No, no hay manera, tío. No, no hay manera, tío. No, no hay manera, tío. Este va a hacer un loco, tío. A ver si la arreglan eso. Eso quiero. Nos haría agua y la han cocido. Vale. No, no hay manera, tío. No, no hay manera, tío. Venga, otro más. Ahora le digo a aprender, a aprender y cocinar. Futulencia, se tira pedos. Venga, va. Ahora sales con tus pedos. A ver, esto lo puedo hacer, tío. Me quedo de estas, planta. Vale. Vale. Ahí vamos a empezar a hacer flores. Es un día flor. Esta da medicina. Esta da... Vamos a poner esta también, a ver. ¡Vamos! Hay que limpiar los aseos de vez en cuando ¡Vamos, turbos! Es una puta locura este juego, tío Esto lo ha tapado ahí, tío Esto está funcionando, ¿no? Voy a poner esto aquí Quiero limpiar todo esto, tío Esto no lo voy a hacer así Venga, va, a ver qué hacéis Los locos del carambollo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Necesitamos nuevas cosas para poder hacer cosas ¿Es una rayada esto? ¡Vamos! 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 ¿Hasta que no haya salido chodro? si lo comen ahora lo tengo vamos a hacer esta, a ver si me sale y este gacho de aquí nada tío, no me hace nada ya esto tío, a ver si se acaba no, no se acaba bien, bien, bien fango, fango es que no hay algas tío este es orgánico y son algas no se pica esto tío esto y esto lo voy a juntar no funciona tío no se pica esto tío se da cabezazos está todo está todo madre mía me he alipado creo me he alipado que locura tío esto se puede esto se puede ah mira, esto ya se puede coger no se no se no tengo idea me pongo que haga no se esto ha ananadado tío esto ha sido aspirable es cloro tío así así llegamos al fango colega eso quiero algas esto no me lo quiero pincha perna cosecha cosecha restante aquí vamos a poner joder ah 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 hay que pirarse porque si no se muere esto si se puede cosechar no se si me termina muriendo todo esta cosa jodida tío que no no se que hacer para recuperarlo opción ayuda mejorada Joaquín que es mejorada tío ostia este tiene todo boca ancha es un máquina el pavo se me pidió que si no no que es buena no se que que no se que no se que una aveja no se que no se que ¡Dame algas! ¡Dame algas! Pero son rocas, tío. ¿Los han visto y ganado ellos o qué? No sé. No sé. Esa es la que se muere y todo, tío. Es increíble. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, hemos abierto esto y no pasa nada. Se ha hecho como un embals, ¿eh? Esto no tiene cimientos. Esto sí está dando, ¿no? A ver. No tiene un color feo, tío. Temperatura, estamos en templado. Bueno, pues esto no sé qué es. Luces, área iluminada. Tenemos muy pocas áreas, ¿no? No tenemos nada de salida de líquidos. Pues está fluido desde la salida a entrada, no sé qué es eso. Deporación baja, muy baja, ¿no? ¿En realidad? Vale, pues nada. Estamos haciendo lo que podemos. Esto no hace nada, ¿verdad? No. Si lo ve aquí, apuesto. Cancela, no ve. Esto no me funciona. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué no me funciona. Esto lo hace un rabío, tío. Yo estoy de chico de mí. Bueno, ya me han hecho un cacho. Eso veía lo de... Está completo, tío. No, va. Está completo, tío. No, va. Está completo, tío. No, va. Está pronto, tío. Ahí podemos ver la más cifera que sí. no sé esto es un trabajo poquito a poquito me voy haciendo un barquito este reflujos se están reparando duplicante se ha cargado el maíz a la piel que guay que es esto que está roto repárate no sé, tío, me estoy rayando voy en tantas cosas que hacer, tío no sé, tío, me estoy rayando no sé, tío, me estoy rayando estoy viendo aquí, tío lo que voy a hacer es otro de estos aquí, tío me voy a pasar de ese allá va y luego en todo está arreglando esto de ahí esto de ahí esto de aquí también lo puedo poner así y esto es tata podrío esto es tata podrío no hacen nada, tío no hacen nada, tío voy a que les mando cosas y pues me dio limpiamente mira, tío, 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 tío y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y nada. Hasta el próximo video. Chao.